Me duele horrores. ¿Quieres una aspirina, mi amor? Sabes que no creo en los analgésicos. Caramba, tu primer hueso roto. Eso acaba con tu teoría de que eras irrompible. Marshall pensaba que era indestructible. Bueno, tenía su lógica. Nunca me había roto nada. Nunca he estado enfermo y cuando lo necesito puedo hacer acopio de una increíble fuerza. Ted, cuéntales la historia de la puerta. Era una puerta muy pesada. Y él la abrió. De un solo tirón.